Aquí Fala maluco está entregando el carro ya Vamos a comprar otro Vamos a alquilarlo Al carro le faltaba literalmente como un 3% para que se llene a full Y la ladrona esta quería cobrarme 95 dólares americanos Para ellos ponerlo, que supuestamente es el protocolo 95 dólares para rellenar una rayita de gasolina Vamos, métete en el carro Ya Estamos comiendo las galletas holandesas, galletas holandesas Deja verle la marca El único que le pusieron es azúcar nada más porque esto es el coco de Ecuador ¿Qué que dice? El mismo coco de Ecuador ¿Sí? No No La quita Llegamos, llegamos Hey buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola, hola Inglaterra Ya puchy la gorrita mi pana Se me quedo, se me quedo en el tubo Asegúrate que si vas a dominar todos los terrenos no actúes como yo actué en este momento Este fue el segundo accidente que tuvimos en el viaje con este carro azul Si ves este carro azul, este carro azul es el que nos... este es el nuevo que lo vamos a rentar Estamos tranquilos Entramos a un hotel que es cinco estrellas, el cual cuesta 500 dólares la noche para dormir Todas las personas que entran a este hotel, si van a usar la piscina, les ponen un brasier en la muñeca Esta era la tercera o la segunda vez que yo les había dicho a los camaradas Ah, no importa, nosotros sabemos hacer todo, no pasa nada, están con Baru El orgullo, ¿no? Entonces, lamentablemente Los security guards se nos acercaron Nos empezaron a... me empezaron a hablar a mí en papiamento Me empezaron a llamar la atención Brian se asustó, Daniel no estaba Daniel estaba recién saliendo del carro Apenas nos estábamos tomando fotos, nos estábamos bañando en esa piscina Cinco estrellas, al lado de la playa, imagínate Entonces, en el corre-corre Les cuento a mi gente que nos metimos en un hotel lujoso Con... con hartos gringos Y sin pagar nada, vean Vean Aquí nos estamos ubicando Aquí están Brian y Baru Aquí estamos Aquí están Me dijeron que el carro no lo pueden dejar ahí y que los muevan Vamos, los gringos no nos vienen a molestar que tenemos que tener el recorrizo Vamos, bueno Vamos No, que así lo teníamos Que así lo teníamos, porque ya estaba en el carro no lo mire nada mas, no lo mire a los ojos al menos las llaves los guardias empiezan a hablar con su walkie talkie y literalmente era como una película nos empezaron a mirar y se hablaban y decían el alto está caminando por acá este de acá el chiquito está como nervioso y mas o menos les entendía eso en papiamento porque como es una mezcla también de portugueses lo entendía un poco de esa manera lamentablemente a lo que salimos del parking lot escucha esto de aquí cuando salimos de donde estaba parqueado prendimos el carro rápido los dos se treparon y yo arranque y a lo que yo arranco de nuevo no tengo ningún video de esto porque esto no estaba programado, esto fue un accidente que pasó casi ocasionamos hasta una muerte de una persona, casi choco a alguien entonces arrancamos rápido y los guardias nos empezaron a perseguir con los walkie talkie decían y empezaron a leer la placa parecía como una película de FBI nosotros éramos los ladrones en todo caso nos acercamos a yo en vez de coger para la izquierda y salir del hotel vi otro lugar que parecía la salida del hotel entonces cogí la derecha y a esa derecha llegamos a un fondo y ese fondo estaba todito cerrado entonces el fondo estaba cerrado pero había una reja y esa reja se la veía como que estaba con candado entonces yo en el carro veo y yo veo como que no está cerrada entonces yo le digo Daniel Sandro, bájate rápido y los guardias estaban ya corriendo atrás de nosotros nosotros en el carro como a un bloque de distancia un actual, bájate rápido y abre la puerta y me dicen no tiene candado, no tiene candado Daniel Sandro corre y se baja Bryan comiéndose las uñas Daniel Sandro corre rápido y se baja y va a abrir la puerta es una puerta de dos un gate, si o no, de dos de dos puertones grandes entonces Daniel Sandro viene y abre y trata de alzar el lock trata de alzarlo, trata de alzarlo y el bobazo ese no lo puede alzar creo que estaba muy pesado, no sé entonces intentó dos veces y me miró y a la tercera corrido otra vez al carro entonces a lo que se trepo el carro yo empiezo ya y me doy de retro ya a lo que nos dimos la vuelta en el paniqueo se nos aparecen dos guardias más y como que nos bloquean el lugar como que dice, si vas a pasar de aquí nos tienes que, tienes que pasarme el carro encima y yo soy el que estaba manejando me paniqué no pude mantener la mente fuerte peor con Daniel Sandro y Bryan asustados se me pegó la debilidad de ellos entonces le meto el freno y a lo que le mete el freno para darle la vuelta al carro el carro se choca contra una pared lo que se chocó contra una pared lo dejó medio destrozado sigue viendo los otros vídeos y te cuento que más pasó con el carro